Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia Que quise llorar, y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo...